Viena Ruiz es una ex actriz, ex modelo y presentadora colombiana que fue muy famosa en la década de los ochentas y noventas en nuestro país. Pelea en el gabinete. El ministro del medio ambiente Juan Mayer está súper molesto con los ministros de minas Luis Carlos Valenzuela y de transporte Mauricio Cárdenas. Estos le propusieron al presidente eliminar las licencias ambientales para beneficiar las exploraciones de hidrocarburos y proyectos de infraestructura. Absolutamente toda su familia, padre, hermanos, sobrinos, primos, pertenecen a alguna rama de la salud. Ella fue la única que dijo que quería ser una celebridad en el modelaje, actuación y la presentación. Todos en mi casa son médicos, menos yo. Entonces está la odontóloga, está, ¿qué especialidad necesitan? Y se les tiene. ¿De que se enferma? Se le tiene. Se le tiene, de todo. Y mi papá... Viena Ruiz nació en Medellín, pero a los 6 meses de edad se la llevaron a los Estados Unidos. De allí regresó con 12 años, hablando como balbucea un gringo el español y queriendo ser una gran persona en esta dimensión. Recuerda que en los Estados Unidos era de las mejores estudiantes, pero las reglas ortográficas y gramaticales del país norteamericano son totalmente diferentes al español o castellano. Entonces fue muy duro adaptarse a Colombia, pero cuando lo hizo quedó completamente enamorada de nuestra tierra. A los 18 años se casó por primera vez con Luis Fernando, un hombre que le enseñó a ser empoderada, trabajadora, echada para adelante, pero que hizo en gran parte terminar su relación amorosa de 6 años y medio al manifestarle a Viena que no quería tener hijos. Si algo supo Viena desde que tiene uso de razón es que quería ser mamá. Luis Fernando no quiso tenerlos, por eso ella lo hizo a un lado y siguió su camino. A los 18 años empezó a trabajar en el modelaje, estaba caminando tranquilamente un día cuando se le acercan dos mujeres que le hicieron una mini entrevista y a los 8 días estaba protagonizando comerciales. En Medellín todo el mundo sabe quién es tu familia, llena de médicos por todas partes. Mi marido, mi hermano, mi cuñado, mis hijos, cuenta la mamá de Viena. Viena iba a ser médica también, siempre soñó con estudiar neurología, pero el destino se impuso. La llamaron para un comercial de gaseosa y a partir de ahí no paró. A Mario su papá no le gustaba mucho, al final se dedicó al periodismo. Siempre trabajó parejo y cuando se separó la primera vez la trajimos a Medellín y recuerdo que desde aquí participó en el nacimiento de Stock Models. Ese nombre lo escogimos en estas escaleras. Recuerda su progenitora. Yo quería tener 20 hijos, 30 hijos, los que Dios me mandara. Y cuando nos casamos, pues él me decía, no, esperemos, tú estás muy joven. Cuando a los 6 años, 5 años de casada, yo veía que él no quería. Y yo le dije, bueno, ya que tú no quieres, lo hice tomando el perro, ya que tú no quieres un bebé, pues compremos un perro. Me llevo una perra y me tocó pagar el perro a mí. Y yo decía, ¿por qué? Porque todos en mi casa son médicos menos yo, ¿no? Entonces Maritza, mi hermana mayor, es odontóloga. Mis otros hermanos son médicos, anestesiólogos, todo. Y los esposos de cada uno de ellos también. Entonces trabajan. Yo admiro mucho a los médicos porque si algo tienen es vocación de ayudar a los demás y casi no pasa el tiempo en la casa. Algo que le ayudó mucho a esta talentosa periodista es que si algo tiene, ella es buen registro. Y dependiendo del ángulo de la cámara puede ser otra totalmente diferente. Entonces llegó a protagonizar 25 comerciales de televisión a la vez y no parecía la misma modelo. Luego llegaron las fotos, las pasarelas y finalmente el periodismo, para el que se capacitó. Desde muy joven se fue a vivir a Bogotá y durante todos los años que estuvo por fuera, hablamos diariamente por teléfono. Desde los 18 arrancó a trabajar en el modelaje y la televisión. Y nosotros, que somos una familia paisa muy tradicional, hemos sido enemigos de figurar. A Mario, mi esposo, que en paz descanse, le gustó siempre manifestar un perfil bajo y a nosotros también. Entonces digamos que con Viena nos tocó acostumbrarnos a su reconocimiento. Cuando terminó con Luis Fernando, era la mejor modelo de Colombia. Tenía 24 años. Era reconocidísima. Estudiante de periodismo. Ya estaba presentando noticias de la mano del gran Yamid Ahmad. Y un día en el noticiero se conoció con el que sería el padre de sus trillizos. Estuvo unos años con Humberto, nombre de su segundo ex esposo. Pero al ella tener una carrera tan sobresaliente, donde los hombres la acechaban sin importar que estuviera con él, donde su rating era de 38 y 40 puntos diarios, entonces él se cansó de eso. Ella cuenta esa historia con frescura, con perdón y dice que es de humanos equivocarse. Él fijó sus ojos en otra mujer y se fue con ella. La dejó con los trillizos de 3 años y medio y fue un momento sumamente duro para la actriz colombiana. Ella se empezó a ver fea, vieja, de todo, pero lo superó. Yo me acuerdo que los primeros como 6 meses de haberme separado, pues de que nos separamos, de que él me dejó. Yo me miraba al espejo y ya entiendo las personas que sufren de anorexia, porque yo me miraba al espejo y me veía como una mujer viejita. Claro, porque es que si él me rechazó, si él todo eso decía, yo soy vieja, todo lo que uno se mete acá en él. La presentadora no la ha tenido fácil en el amor de pareja, pues con los años conoció a Juan Carlos. Muchos de nosotros recordamos que con él fue que vivió el peor y más agobiante momento de su vida. Su esposo fue el que se declaró culpable de encabezar un programa de inversión que estafó a más de 1200 inversionistas, quienes en conjunto invirtieron, valga la redundancia, una suma de 300 mil millones de pesos. Viena y toda su familia fueron parte de los quebrados, pero lo terrible del caso es que ella tenía todos sus ahorros, los de su vida entera, en este proyecto y se perdieron. Además, al ser ella la esposa de Juan Carlos, ser famosa y reconocida, fue duramente criticada e incluida como copartícipe del hecho, la investigaron por años y gracias a Dios se halló libre de esto. Sin embargo, su imagen y buen nombre se afectaron. En noviembre de 2012 estalló el escándalo de Interbolsa en el que Juan Carlos Ortiz apareció como uno de los cerebros del desfalco y uno de los propietarios del fondo premium a través del cual se manejaban los dineros invertidos en Colombia. En 2015 aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa y manipulación de especies. Está preso desde febrero de ese año. Está pendiente de que le otorguen el principio de oportunidad por el delito de captación masiva y habitual de dinero. Es acusado de perjudicar a 1200 inversionistas que reclaman montos que sobrepasan los 300 mil millones de pesos. A pesar de todo, la marea ha bajado y la vida de la talentosa modelo colombiana, quien en su momento fue la mujer con las piernas más hermosas de Colombia, incluso apodada como piernas Ruiz, transcurre con normalidad. Alejada de las pantallas de la televisión, pero sin negarse a volver, deseamos muchas bendiciones para esta mujer, que además es una fiel cristiana católica, devota de la virgen. Esperamos verte pronto, Viena. ¿Y tú la recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.